Ok, gente, luego de haber pasado muchos pero muchos años teniendo una impresionante cantidad de absolutamente nada sobre los linternas en el cine, series o cualquier live action, finalmente esta semana dejaron cosas de que hablar. Y es que por fin, ya ahora sí, por fin, tuvimos noticias oficiales sobre la serie Lanterns, que será parte del capítulo 1 Gods and Monsters del nuevo DCU de James Gunn. Y es que bueno, a ver, teniendo a Creature Commandos, Superman, Peacemaker, Supergirl y quién sabe que otros proyectos más en desarrollo, pues es fácil pensar que este proyecto estará llegando dentro de varios años, ya que no es uno de los primeros en desarrollo y justamente por eso se entiende que no haya noticias. Pero aún así nosotros estamos hambrientos de linternas y por suerte ya tenemos información. Entonces, yo soy Rama y esto es DC Experience. A ver, pues así está la cosa. Desde hace mucho tiempo y estamos hablando del año pasado, fueron diferentes y varias fuentes como DCU Leaks, Daniel Richman, My Time to Shine, The Insider, The Trailblazer e incluso medios como IMDB, los que mantenían una especie de narrativa y además concordaban en su información de que nombres como Tom King, Damon Lindelof y Chris Mundy estarían en la mezcla en el mix en el equipo creativo de Lanterns. Y si bien a muchos no les gustan los insiders porque luego se suelen inventar cada cosa o por los spoilers, las filtraciones o lo que sea, ya hemos visto que cuando uno o más comienzan a hablar de lo mismo, regularmente es porque algo sí está ocurriendo. Y es que para variar de todo esto, la única vez que Gon salió a negar algo fue cuando uno de estos rumores mencionó las posibles edades de Hal Jordan y Jon Stewart, quienes sí serán los protagonistas de la serie, pero lo interesante es que nunca habló sobre lo demás. Y ahora finalmente ha llegado la confirmación. Luego de que medios como Nexus Point News o incluso la WGA, sí, aquella de la huelga de escritores, confirmaran algunos nombres dentro del equipo creativo de este proyecto, incluyendo no solo a los ya rumoreados, sino también a algunos otros como Justin Britt Gibson, Brina Gibson, Vanessa Kelly, como escritores de la primera temporada. Y tan solo un día después James Gon hizo el anuncio para acreditar todo esto. De hecho dijo que lo hizo solamente porque Tom King no era mencionado. Pero en fin, ahora sabemos que Chris Mundy, quien participó en la serie de Ozark, en conjunto con Tom King, serán showrunners y además escritores de este proyecto. Como revela Gon, ellos ya escribieron un piloto de la serie, o sea el primer capítulo, y además la biblia de la misma. Esta se refiere a un documento donde viene toda la historia, todo el tratamiento, la cronología y demás para que se desarrollen los siguientes capítulos. Mientras que Damon Lindelof solamente será productor ejecutivo. Pero claro, lo realmente interesante no es solamente que estas personas ya trabajaron en proyectos muy buenos, como por ejemplo Lost Watchmen, sino también el hecho de que ya se tiene un piloto. En otras palabras, y para quien sigue el canal, un guión ya terminado. Y si bien lógicamente no es toda la serie, por lo menos es un capítulo completamente escrito, con lo que ya se podría ir pensando un proceso de casting, según lo que ha dicho el propio Gon en otras ocasiones. Pero bueno, finalmente todo esto llegó después de muchas evasivas, y de que a lo largo de casi un año, Gon solamente contestará dando el avión a los fans que piden noticias de este proyecto. Y digo, esto no está mal, pues lógicamente está guardando la información, pero por Dios, queremos noticias. Y para quien piense que esta reciente foto se podía referir a este proyecto, pues es más posible que ese día haya estado filmando con Nathan Fillion, quien será Guy Gardner en Superman, y realmente no haya sido para avanzar algo de Lanterns. En fin, ya que estamos hablando sobre este proyecto, desde hace tiempo surgió el rumor de que el actor Patrick Schwarzenegger, no jamás voy a poder pronunciar ese apellido bien, estaba siendo considerado para Hal Jordan. Y aunque podríamos pensar que está bastante joven o algo así, está precisamente dentro del rango de David Cornswit, que será Superman. Solo que no se sabe si los planes con este personaje van por ahí. Pero lo más interesante de todo, es que se sigue mutuamente con James Gunn, y además que ha respondido a grandes anuncios del DCU, como la elección de Millie Alcock como Supergirl, o el vistazo al traje de Superman. Y esto me hace pensar que algo puede haber por ahí. Y bueno, ya que estamos en zona de rumores, DCU, Leaks, Daniel Richman y demás, indican que Nathan Fillion repetirá su personaje de Guy Gardner, mismo que veremos en Superman, ahora al menos en 3 capítulos de esta serie. Como sea gente, déjenme aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Les da buena espina? ¿Parece que algo está ocurriendo? ¿Parece que todavía no? ¿A quiénes tendrían como Hal Jordan y Jon Stewart? ¿Qué otros linternas les gustaría ver en la serie? Y sobre todo, ¿cuándo creen que inicia producción? Y más o menos, ¿en qué año calculan que se estrene? Recordemos que según el propio James Gunn, esta serie será importante para el DCU, ya que conducirá directamente a la historia principal que están desarrollando con estos proyectos. Oh claro, y además, ha dicho que si bien los protagonistas son Jordan y Stewart, veremos a muchos otros linternas, tal vez aquellos como Killowan Hotomare, o posiblemente los linternas humanos, tal vez Kyle Reiner, Simon Bass, el mismo Guy Gardner, y por qué no, también Jessica Cruz. Oh, 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 bro, 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 bro. Sidney Sweeney como Arisha. Como sea, yo fui Rama, esto fue This Experience. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes, Instagram, TikTok, Twitter, sí, Twitter, sí. Nos vemos, bye.